Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Voraz y Mindwipe de la línea Titans Returns clase deluxe de Hasbro Y pues aquí tenemos a este singular murciélago, controlador de mentes Pues no podía faltar, este es uno de los personajes también icónicos de aquellos tiempos, de los Headmasters Los colores aquí en la pantalla de la cámara se ven muy raros Y pues no sé si se verá finalmente el color que yo estoy viendo realmente Pero ya se los notificaré, lo pondré ahí en la descripción del video si lo logro ver en pantalla Pues ahí está, me llama mucho la atención y se ve un tanto raro Pareciera que le cortaron los brazos al murciélago Los murciélagos, pues fíjense, se supone que estas partes de aquí son dedos Estas partes, esta de aquí, al igual que esta parte de acá y de acá Las que están de color... ¿Cómo se llama este color? Este color que no es morado Se supone que son los dedos Entonces, si hubiera traído aquí de este brazo O si los brazos los hubieran pintado de este mismo color Al menos no se vería así, parece que le cortaron los brazos al murciélago Y bueno, tenemos ahí la cara de este murciélago Se ve... se ve muy... se ve hasta cierto punto espeluznante No lo sé Bueno, me llama la atención que... bueno, primero pues es de hule suave toda la cabeza Estas partes de las alas también son de hule suave Pero me llama la atención que puede abrir la boca Sí, aunque sea hule... puede abrir la boca ahí nomás Y todos los dientes los tiene pintados de metal Es que es... claro, es que es robot Porque por eso los tiene pintados de metal Y vemos ahí en un... en un abdomen traslúcido Que viene siendo como una ventana, ahí se ve Y tenemos aquí a... a este... a borar Vamos a sacarlo de ahí A ver si podemos porque ya se enganchó ahí con el... Con el peg Ya se cayó Ya van dos piezas que se me caen los... A ver... Ahí quedó Bueno Vamos a... de una vez a verlo No tiene absolutamente ningún detalle de pintura Como Hasbro lo suele hacer Y pues lo único que tenemos Obviamente pues es la... la cabeza Es lo único que pinta Hasbro La cara Y pues vamos a echarlo para detrás Y pues vamos a... a ver este cuate No tiene... bueno aquí atrás Trae un plato De sopa No, un plato ahí que sirve Funge de... yo pensé que era... Iba a ser como un escudo No funge como tal Pero bueno, está medio raro el diseño Ahí está su arma Vamos a... a verlos más tarde Y pues vamos a... a transformarlo ¿No? Bueno, cabe mencionar que las alas en este modo Pues las puede mover De esta manera Abrir y cerrar Inclusive puede... Cerrar así los... las alas Que pareciera que... Y lo pueden ustedes colgar por ahí Para que sea algo más... Eh... Apegado a la vida real Sí, cómo no Y pues vamos a transformarlo Eh... lo primero que voy a hacer es Desenganchar parte de las alas En esta parte de aquí de los... De estas piezas negras Que van a resultar ser los brazos Bueno, este... La cara la vamos a echar hacia acá... hacia acá adelante Vamos a ponerla ahí Aquí vamos a voltear el asunto Vamos a sacar lo que va siendo el pie Porque estas van a formar sus piernas Vamos a doblar todo esto así Y... La parte más... este... Alejada de las alas Es esta Que son de hule... Suave Traen un peg allí Y vamos a asegurarlo ahí en la pieza esta Ahí está Y del otro lado pues vamos a hacer lo mismo Casualmente Casualmente se hace lo mismo del otro lado Eh... dónde está el peg Ahí está el peg Y doblamos el pie Ahí está Ahora Estas piezas de hule suave Las vamos a echar hacia atrás De esta manera Y vamos a subir la toma Eh... Ahora Vamos a Girar esto Bueno Bueno Primero Vamos a A desdoblar esto que van a ser los brazos Aquí vamos a bajar Y girar Bajar Y girar Estos los vamos a echar hacia atrás Los pies del murciélago Los vamos a echar hacia atrás Y de aquí abajo Vamos a sacar las manos Aquí están las manos Perfecto Y pues ya casi está transformado Ya nada más nos falta Traernos A borar Borar Y ya está Completo A Mine Ya está completo Mine Wipe Ahí lo tenemos Eh... Se ve medio raro La... Son las Son de las peores Piernas Que Que he visto En figuras de Transformers Eh... No podemos ponerlo Eh... Así de frente Porque las piernas No tienen ningún Soporte Ahí lo tenemos Derechito Y tienen juego Hacia atrás Y lo único Que puede sostenerlo Pues son piezas Que no son hechas Para eso Según yo Y eh... Pues tiende a irse Hacia atrás Lo que se puede hacer Es abrir Y doblar un poco Hacia... Girar un poco Hacia afuera Para que más o menos Quede Eh... Nivelado Pero pues no es el caso Bueno Eh... Pues ahí lo tenemos Vamos a empuñar aquí Su... Su arma Y el otro Que les digo Pues es Es como un tipo Escudo Va más o menos A las de acá Que si se puede poner Aquí a un lado Como si fuera escudo Y ya sea que los Usen estos Como cañones O de aquí Salen estas cuchillas Para... Tipo guepardo Para rebanar cabezas Autobots Y pues ahí está Más o menos Lo único que no me agradó Fueron las Las piernas Pero bueno Ya que lo tengan en mano Verán por qué Más o menos Les expliqué ya Y pues ahí está Se ve Se ve bien Independientemente De las De las De los pies De los Y de las piernas Eh... Pero tiene Buena Buena pinta Los brazos Los gira completamente También los antebrazos Los codos Tiene doble articulación Y eso pues Es parte también De la transformación Eh... Las piernas Pues las puede Mover en un rango Bastante bueno Las puede girar Bastante Eh... Ahí se ve La rodilla Los pies pues Tienen este juego Pero es parte De la transformación El asunto Y pues la cabeza Ya saben que Estas cabezas Si giran O como otras Y pues vamos a A verlo de cerca Para que vean El... El dato De este cuate Se ve bien ¿A poco no? Ahí está Y pues Eh... Para los fans Que son De hueso colorado De... De aquellos tiempos De los Headmasters Pues no pueden Fartlar estos cuates En la colección Eh... Pues... Yo creo que es todo Por el momento Y pues ahí Ahí los dejo Ah... Parte de la transformación Eh... Pues es la... La cintura No La cintura no es parte De la transformación Sin embargo Tiene Eh... Articulación Lo que es bastante bueno Bueno Pues... Eh... Esto es todo Eh... Nos vemos en el próximo video Este fue Borat y Mindwipe De la línea Titans Return Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Te lo que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.